La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, a cargo de la Secretaría de Cultura, cuenta con 7.464 bibliotecas públicas y son atendidas por 15.000 bibliotecarios. Estos espacios son normados por una ley de 1988. La realidad es que justo al no tener un reglamento subtólido, pues cada municipio hizo lo que quiso con su biblioteca o lo que pudo. La Dirección General de Bibliotecas se encargó, al menos en los dos últimos sexenios, en ampliar la red de bibliotecas para un fin estadístico, para poder decir que teníamos más y que íbamos progresando en esa cantidad. Pero entre más habría, más bibliotecas iba dejando en el olvido, en el abandono, no regresaba a ellas. El diagnóstico que hago sigue siendo un diagnóstico negativo. Hemos trabajado mucho por mejorarlas, pero uno de los puntos fundamentales es tener un reglamento acorde con las necesidades actuales, mejorar el mobiliario, mejorar el acervo bibliográfico, que ese acervo esté adaptado a las necesidades de cada una de las poblaciones. Para mejorar los servicios que ofrecen y las condiciones de trabajo del personal, el Senado de la República aprobó la Ley General de Bibliotecas. Esta reforma, al pasar de 16 a 44 artículos, reconoce el papel del bibliotecario, el lector y el libro. En la ley del 88 nunca se señala nada acerca de los derechos y obligaciones que tiene el bibliotecario. Pues fue que hoy en el censo, en el análisis que hacemos del diagnóstico, encontramos que el promedio que tenemos de salario en los bibliotecarios son de 1.500 pesos. Una precariedad laboral que fue de la mano con la precariedad del espacio de la biblioteca. Entonces, otro elemento básico de la ley es que norma los derechos y las obligaciones que tiene un bibliotecario al asumir esa responsabilidad. Derechos como una capacitación continua, como un salario digno, obligaciones como una apertura a la biblioteca hacia todos los usuarios. La ley, que espera ser votada por los diputados y de ser aprobada a entrar en vigor, establece, entre otras cosas, las bases de coordinación de los distintos niveles de gobierno. Define las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Propone la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas y previene el cuidado del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y de otros medios que contengan información afín. Del 85 para acá se han enviado, sin equivocarme, millones de libros al interior del país. Y hoy no sabemos ni qué libros se enviaron, ni dónde están, ni en qué condiciones se encuentran. Porque nunca se generó un catálogo público, ni siquiera un catálogo administrativo útil, donde se pudiera dar seguimiento a cada uno de esos, de ese acervo bibliográfico. La ley plantea como una obligación de la Dirección General de Bibliotecas tener un catálogo público, donde cada ciudadano puede identificar el acervo bibliográfico con el que contamos en la República y en dónde se encuentra. Estos serán los primeros pasos al tener este catálogo público para poder hacer un sueño que se planteaba en los años 60, que era el préstamo interbibliotecario. Otro aspecto que contempla la reforma es el depósito legal, en donde todos los libros que se editen en el país vayan no sólo a la Biblioteca Central de la UNAM y del Congreso, sino que se haga uso de las infraestructuras de la Red Nacional de Bibliotecas para su resguardo y difusión. Noticias 22, Alberto Aranda.